¡Ney! ¡Ney! ¡Acá estamos! ¡Le trajimos la plata pa' que te quede, Ney! ¡Luis! ¡Bajá que lo encontré a Ney! ¡Encontré el objetivo! ¡Ey, Ney! Dale, no te puedo ir así, no se ha arrebatado. Te puse a saber qué hacen aquí, que aún no entiendo nada. ¡Ey! Ya no te tenés que ir. Te vinimos a comprar el paso nosotros. Vos no te podés ir, vos. Tenemos dólares, tenemos euros, tenemos todo. Tenemos pesos uruguayos. Sí, de todo tenemos. ¡Vos se no entiende nada! Eso es lo que acontece, no entiende nada. Vos no nos podés dejar hacia nosotros después de todo lo que vivimos juntos. Un montón de cosas que vivimos que no te podés ir. No te puedo olvidar de todo. No te puedo olvidar de todo. Quedate, está. Yo te voy a confesar la verdadera razón porque yo me voy a separar de ustedes. ¿Vos están preparados? Habla, Botija. Habla. La verdadera razón porque yo me separo de ustedes. ¿Por qué? Es... Hablale una vez. Porque mi papá no me deja juntarme con Leo. Lo sabía. Yo lo sabía. Déjame comerle las orejas, vos. No ataque. No ataque. Cachillo. No ataque. Es mucho tarde. ¿Por qué? ¿Por qué? Ganaste. Andaste, si querés. ¿Qué me importa? Pero si no nos amás más, si no nos querés más, miranos a los ojos y decínoslo. Decime que no me querés. Decíno que no nos querés más. ¿Está? Vení que te invito a comer un asado. ¡Ney! 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 ¡Ney, no te vayas! Te vamos a extrañar, ¡Ney! No te vayas volando y las estrellas están en el cielo, ¡Ney! 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 No vayas presumiendo por ahí, Siendo que sin lío, Luis, sin Luis, Tú ya puedes vivir. ¡Ney! Abandonaste a Iniesta y a un tití, Te fuiste a la ciudad de Platiní, Dejaste a Iniesta y a un tití, Dejaste a Jordi, Alba y a Buque, Te fuiste a pesetear el PSG. ¡Ney! 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 Les quieres tú ganar la Champions League, Te juro que jamás llorarás. ¡Ney! 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 ¡Ney!